¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 22 de febrero al domingo 28 de febrero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, si notaste en el video de la semana anterior no puse música, justo porque estamos hablando del tema de la música, cuán importante es. Entonces, bueno, la verdad se me pasó, pero lo dejé luego así porque dije, bueno, sirve el propósito de que uno concientice la diferencia del video con música o sin música. Entonces, bueno, empezamos con la lectura de esta semana. Empezamos con las cartas de Turing Virtue de la Virgen María. Me guío por mi intuición cuando hago estas lecturas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes para esta semana. Antes de esto, armonizo las cartas. Y como ven, hay veces donde es rapidísimo y hay otras donde tardo un poquito más. Pero es cuando siento que es la carta adecuada. Yo mis cartas, escojo tres cartas. Una para comienzos de la semana, una para mediados y otra para el fin de semana. Y bueno, como sabes, esta semana, perdón, está finalizando el mes. Entonces, yo siempre doy gracias por las experiencias vividas. Y bueno, el primero de marzo doy la bienvenida al mes entrante. También lo puedes hacer el día 28 de febrero, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los mensajes para esta semana. Agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Y bueno, de mi vida particular, les puedo comentar un poquito que ya terminé de pintar el cuadro que estaba haciendo. Ya nada más falta firmarlo. Y tal vez corregir uno que otro detallito, pero ya es cuestión de unas horas nada más. Y el cuadro que pinté, pues es el Salvador Mundi. Que es el cuadro de, se dice que es de Leonardo da Vinci. Y se vendían 450 millones de dólares. Entonces, bueno, como no creo en esta vida tener esa cantidad de dinero y más para recomprar ese cuadro. Entonces, dije, me voy a hacer mi propia versión. No voy a estar en la viento. Pero es para tener un cuadro tan bello. Y bueno, obviamente lo personalicé. Muy bien, empezamos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Carrying. Procurar. Así se ve la carta. Y dice, Heaven cares for me, and I keep my heart open to caring about myself, others, and the world. El cielo me procura a mí, y mantengo mi corazón abierto, para procurarme a mí mismo, a mí misma, a los demás y al mundo. Ok. Entonces, procurarnos, querernos, apapacharnos, cuidarnos, estar al pendiente de, ¿no? Entonces, bueno, este, creo que no tengo que aunar mucho dentro de la pandemia. Entonces, obviamente, es mantener todavía la sana distancia, el cubrebocas, la higiene sobre todo, ¿no? A mucha gente se le olvida lo de la higiene. El estar lavando las manos, este, y por un buen tiempo. Este, explico así rapidísimo nuevamente qué es lo que pasa. Cuando te lavas las manos, el jabón, lo que hace es que rompe la capa de proteínas del virus al contacto. Entonces, si te lavas las manos por, no sé, 30 segundos y muy bien, entonces, pues, si tuvieras virus, los matas inmediatamente, ¿no? Y yo lo que también llevo a hacer es desinfecto, o bueno, he hecho jabón en la planta de los pies, si lavo la ropa, y, este, que estaba usando, me baño. Y si traigo cosas de fuera, también, pues, las desinfecto con alcohol o con jabón, dependiendo de qué es lo que sea. Entonces, bueno, eso es de que me estoy procurando, ¿no? Me estoy cuidando, tanto a mí como a los seres amados que me rodean. Y, este, pues, igual, ¿no? Si tienes un evento de un cumpleaños o algo y lo vas a festejar en un círculo pequeño, familiar, con los papás o los hermanos o quien fuera, pues, es lo mismo, ¿no? No abrazos, no, este, el contacto físico, la sana distancia, el cubrebocas si es que estamos más cerca, etc. Entonces, sé que es un poco difícil, pero, bueno, ya vamos un poquito más de salida. Y cada vez falta menos. Esto es procurarnos, ¿no? Y no solo en el sentido de la pandemia, sino, bueno, lo estoy diciendo en todos los videos, que es importante que seamos amables unos con los otros, ¿ok? Muy bien, entonces, continuemos. Pero el día lunes y martes, la carta dice, misión de vida. Es el arcángel Metatron y dice, la misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Entonces, bueno, yo lo puedo decir en mi sentido. Yo, la verdad, he hecho muchas cosas en mi vida. Y en la pintura realmente he encontrado una pasión muy fuerte. Pero también veo que es un camino bastante difícil, que es muy competitivo, que hay mucha crítica. Y que, bueno, es muy difícil romper la barrera y tener un éxito económico. Y aún así, eso no merma mi pasión por estar haciendo lo que estoy haciendo. Si no lograra un éxito económico, profesional, dentro de cierto lapso que me lo puse, entonces, bueno, tendré que dejar de lleno la pintura. Tendré que buscarme una profesión donde tenga una entrada fija, ¿no? Y si, pues, no se da dentro de ese lapso, pues así tendrá que ser. Pero seguiré pintando como hobby, ¿no? Pero ya no de una manera tal vez profesional. Pero, bueno, yo como entiendo, el universo funciona de tal manera que si estás haciendo lo adecuado, te apoya. Y te apoya en todos los sentidos también económicamente, ¿ok? Entonces, bueno, yo lo estoy dando con mi ejemplo, pero esto puede ser aplicable para cualquiera, ¿no? Sea que te guste la cocina, bueno, pues tal vez, no sé, abrir una cocina económica, un restaurante, gourmet, un negocio de comida de entrega a domicilio, yo qué sé, ¿no? Cada quien sabe qué es lo que la apasiona hacer. Y la pasión, pues, debe de ser tal de que, pues, se te vaya el tiempo y ni te hayas dado cuenta de que, ching, ya pasaron cuatro horas. Yo también he tenido trabajos donde no he estado a gusto. Y, bueno, me he cachado viendo el reloj constantemente, ¿no? Así como que, bueno, ¿cuándo es la hora de la comida y cuándo es la hora de la salida? Y, bueno, pues, esa es una seña de que no estás nada a gusto en el trabajo, ¿no? Que puede ser que no sea por el trabajo mismo, puede ser que sea por el clima de trabajo o cualquier otra situación. Bueno, tuve que interrumpir nuevamente porque entró una llamada. Les comento, va a haber elecciones en este año, en junio, creo. Este, que son estatales y municipales y, bueno, odio. Hacen llamadas de encuestas para saber por cuál partido vas a votar, ¿no? Pero cuando hay llamadas de extorsión o llamadas de cobro de bancos que ni conoces y no tienes nada que ver, ahí no mueven un dedo. Pero, bueno, ok, como comentario. Entonces, vamos a ver, para el día miércoles y jueves, la carta dice, Fe. Y es el arcángel Miguel y dice, Mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí misma, en mí mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, nos está recordando al arcángel Miguel, el príncipe de los arcángeles, que mantengamos nuestra fe en alto, ¿no? Y, bueno, voy a hacer nuevamente la alegoría de, este, pues, cómo es la fe o cómo funciona la fe. Y la fe, pues, como dices, es inquebrantable. Y yo hago la alegoría de que es como si llegas a plantar una planta de girasol, pues, tienes la semilla, la pones en la tierra, das el cuidado necesario, agua y demás, y sabes que después de cierto lapso va a brotar la plantita, y después, pues, va a crecer, y si le das el cuidado suficiente crecerá, y de hecho dará girasoles, ¿no? La falta de fe es si después de, no sé, este, unos diez días, dices, bueno, pues, no está germinando esta semilla que pasó, tal vez está podrida, no está funcionando, ya hay una duda de por medio, ¿no? Entonces, tal vez hasta te pones a escarbar y a checar, ay, no, y mira, si está germinando la semilla, la vuelves a tapar, ¿no? Es la falta de fe. Ahora, hay también personas que, este, tienen una fe, pero donde la expectativa va cambiando, los deseos o los decretos van cambiando. Entonces, bueno, obviamente, si plantaste una semilla de girasol, va a salir una planta de girasol. Tampoco puedes esperar que de la planta de girasol, pues, vaya a salir una sandía, ¿no? Entonces, bueno, este, nos está recordando Miguel de mantener la fe en alto y esto es porque sí, muchas veces nos agota, ¿no? Alguna situación y así como que, bueno, dices, ya, aquí en México decimos pido esquina, ¿no? Ya me harté, ya me agoté, ya he hecho todo lo que sé y aún así no veo que esto avance, ¿no? Vuelvo en mi ejemplo con la pintura, este, pues, con el rechazo que ha habido hasta cierto grado, el no llegar a la final en una competencia, si no vamos a la semifinal, donde, bueno, yo sí me esperaba llegar a la final porque esto me hubiera brindado una plataforma de exposición extraordinaria, ¿no? Y de ahí dije, bueno, pues, ahí ya van a empezar las ventas. Pero no se dio así. Entonces, bueno, pues, obviamente te cae un poquito el ánimo, pero yo tengo la fe de que tarde o temprano se van a abrir las puertas y muchas veces sucede de una manera muy inesperada por una fuente que, pues, como digo, no habías considerado y puede ser, qué sé yo, que te contacte alguien y diga, guau, sabes qué, di con tu pintura o tu página y me encanta y, este, no sé, quiero ser tu representante artístico, por decir algo, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, eso es para el miércoles y el jueves, el viernes, sábado y domingo, la carta dice, perdono. Yo soy el arcángel Sadkiel y dice, arcángel Sadkiel, ayúdame a perdonarme o a perdonar a otra persona y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Entonces, bueno, cuando sale esta carta, la verdad, siempre me sorprende un poquito porque es así como que, ay, ¿ahora qué hay que perdonar, no? O que tengo que perdonarme o qué va a pasar. Y si va en continuación todavía con buena misión de vida, mantener tu fe en alto y perdonar, pues aquí ahorita, digo, con el ejemplo que vi, pues es perdonar el sentido del jurado, tal vez que, pues, no eligió mi pintura, ¿no? Que tuvieron un criterio diferente al que yo esperaba y, pues, soltarlo, ¿no? Decir, bueno, pues ya, no pasa nada. Este, ya habrá otra oportunidad. Y aquí es donde a veces nos gana un poco el ego, ¿no? Porque, la verdad, pues, sí me pegó porque, según yo, mi pintura tenía la calidad suficiente para llegar a la final. Y no que las demás no la tuvieran, pero que la mía tenía la calidad suficiente. Entonces, bueno, cuando lo trabajé, dije, tal vez el criterio es la temática, tal vez la temática, o sea, la calidad de la pintura es buena, pero la temática no va tanto de acuerdo con, o les gustó más, tal vez, de la otra pintura, que va más de acuerdo con su manera de pensar o lo que se quiere expresar. Porque, bueno, lo que haces a través de la pintura es comprar una historia, ¿no? Algo. Alguna emoción se está reflejando algo, algo está creando, ¿no? Entonces, bueno, estoy dando este ejemplo personal porque así es como llego a trabajar el perdón y decir, bueno, todos tenemos esa oportunidad y esa oportunidad se le dio a otra persona y ya llegará mi momento para que yo también esté en esa final tan deseada, ¿no? Este, y tal vez no sea en esta, sino tal vez sea en otra competencia, etc. Pero, como decía, a veces nos gana el ego y dices, chin, ¿por qué no? Y decaemos, ¿no? Y nos cuestionamos. Y es un proceso normal. Esto también, bueno, se puede referir a perdonarse a uno mismo, el que tal vez fuimos muy severos con nosotros mismos o con otra persona, o que pensamos que otra persona nos quiso hacer daño. Este, entonces, bueno, igual fue un malentendido, tal vez sí hubo una intención, etc. Y digo, hay maneras, diferentes maneras de trabajar el perdón, ¿no? Pero, bueno, parece que sí va a ser intensa la semana. Bueno, como carta adicional, este, es de Doreen Virtue. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, a quienes cumplen años. La carta dice, señales. Entonces, bueno, esto nuevamente me recuerda aquí que dice la carta de que mantengo mi corazón abierto, ¿no? Para, este, procurarme a los demás y al mundo. Entonces, igual mantener el corazón abierto, este, para recibir las señales angelicales, este, que recuerda pueden ser de diversa manera, y, pues, prestar un poquito más de atención, ¿no? A mí a veces me asombra que la gente es muy distraída y no presta atención, ¿no? O le estás diciendo algo y te contestan con automático y de repente dices, bueno, pues si no estaba yo diciendo esto, ¿no? Pero bueno. Entonces, este, pues, prestamos atención a las señales, este, y... a veces no es de forma directa, ¿no? A veces es indirecta. A mí me ha pasado que, no sé, dos o tres personas te hacen dentro de un lapso, digamos, una semana, el mismo comentario, ¿no? Refiriéndose a algo. Y salió de la nada y dices, bueno, no es casualidad que tres personas me estén repitiendo lo mismo. Yo ahí muchas veces lo veo como un mensaje angelical, ¿no? Que el universo a través de estas personas me está dejando saber algo. Pero hay otras veces que es a través de la vivencia de alguien más y que tú ves cómo manejó la situación y tal vez tuviste que interactuar un poquito, pero no es para ti directo. Pero hay una señal ahí también. Hay un aprendizaje, este, indirecto, ¿no? Entonces, bueno, te prestaré un poquito más de atención a las señales del universo. Bueno, pues, voy a dejar abiertos los comentarios nuevamente porque, bueno, siempre estuve un poquito en el dilema ¿cuándo los abro, no? Ahorita, pues, todavía no es fines de mes, pero el video es para el fin de mes. Entonces, así lo voy a hacer. Para el video que corresponde, para el final es de mes. Entonces, es cuando voy a abrir los comentarios y no justamente en la fecha, pues, porque entonces ya sería para el video de comienzos de marzo, aunque la fecha corresponde para fines de mes. Entonces, cada video que corresponda a finales de mes voy a estar abriendo los comentarios. Son siempre bienvenidos. Y, este, bueno, pues, les deseo a todos una muy bella semana. Procúranse, quiéranse, apapáchense, este, no sean tan estrictos, perdónense, perdónen a los demás. Aquí también puede ser que haya personas que reaccionen de una manera, pues, que no sea entendible para ti, ¿no? Este, y, bueno, perdones, este, que no tienen esa capacidad de reaccionar como tú consideras tal vez normal, ¿no? Este, entonces, bueno, también, perdónen a trabajar eso. La verdad no sé qué es lo que vaya a llegar, pero, bueno, ya lo trabajaremos, ¿no? Bueno, te deseo una muy bella semana. Te mando bendiciones donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.